El feminismo es capaz de desarrollar ya una teoría solvente que pueda tener una versatilidad práctica y que pueda hacernos computar si este avance realmente en las generaciones que vienen detrás de nosotras va a poder implantarse de una manera definitiva. Lo que podríamos decir en relación con las políticas que se están llevando en el Consejo General del Poder Judicial y en determinados órganos constitucionales para nombrar a mujeres, es una política cuanto menos subversticia, cuanto menos de chinitas, cuanto menos de establecimiento de dificultad. ¿Cómo la podemos cambiar? ¿Cómo podemos hacer que sea inclusiva de hombres y mujeres? Y hoy día un poquito más allá, ¿cómo podemos hacer que sea la justicia de la democracia? Hay dos elementos que son fundamentales para que se dé ese cambio que exige la democracia de la justicia. Una es que el poder legislativo legisle con perspectiva de género y otra es que la judicatura aplique la perspectiva de género. Se no podes hacer la justicia en plan de igualdad, no existe una democracia real, porque no existe. Y se no haces la justicia, podes presentar dificultades para cualquier persona y más sin eso para una mujer. La justicia tiene que estar formada, tiene que facilitar, porque la formación en perspectiva se le facilita el acceso. Fai que las mujeres confíen en el sistema y todo el mundo que debe estar en la justicia, como que hay otro poder público, debe tener una formación con perspectiva de serio.